¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Entiendo que ser militar o no ser militar puede ser muchas veces confuso tanto de uniformes, como de rangos, como de muchísimas cosas que vamos a hablar en este video Por eso en este video te traigo 8 cosas que nunca, nunca, pero nunca debes hacer con un militar de Estados Unidos Espero que te guste este video, espero que te entretengas un ratito y... ¡A darle! Antes de empezar este video, quiero destacar que este video es estrictamente de Estados Unidos No tengo idea si en otros países sea completamente diferente Por eso me encantaría que en los comentarios me pongan ¿Qué es lo que no se puede hacer con los militares de sus países? Aquí vamos a hablar de Estados Unidos, pero por favor Pónganme todos los comentarios que ustedes tengan aquí en este video Bueno, para empezar, vamos a empezar con el primer error Algo que nunca, pero nunca, debes hacer con un militar de Estados Unidos El primer error es, si tú eres civil Civil, pues obviamente es una persona que no es militar Si tú eres civil, nunca, pero nunca, llames a una persona militar de Estados Unidos por su rango Jamás, no se te ocurra nunca decir Hola sargento, hola landscorposuna, hola fulanito de tal por el rango ¿Por qué? Porque el rango es algo que te debes de referir a él Siempre y cuando las dos partes sean militares Si no eres militar, simplemente abstente de decir eso Llámalo por su nombre o si te pregunta algo y no conoces su nombre Dile, si señor, no señor y listo Nunca trates de decirle su rango si tú no eres militar Es un gravísimo error De hecho, hasta en bootcamp, que es el entrenamiento básico Nunca nos referimos a nuestros DIs por el rango Hasta que nos convertemos en marine Siempre en ese, antes de convertirte en marine Siempre es, si señor, no señor Sea el rango que sea, sea oficial, sea lo que sea Siempre es, si señor, no señor Y en el momento en que nosotros nos convertimos en marines Es cuando ya nos podemos referir a alguien por su rango Pero si no, no Así que, grábatelo muy bien para que no puedas cometer ese error El otro punto es algo que he visto en muchísimos videos Muchos videos Y no me molesta a mí en lo personal Pero si te sacas de onda Que dices, ay, pero yo entiendo que hay gente que no sabe Para eso estoy yo, para decirte qué es lo que sí puedes hacer Y qué es lo que no puedes hacer El otro error que mucha gente comete Es igual, tratar de saludar a un militar de Estados Unidos Sin ser militar Eso es un gravísimo error Especialmente porque muchas veces los civiles No saben la diferencia entre un oficial O una persona de tropa Muchas veces no distinguen mucho los rangos Entonces para empezar Una persona de tropa como yo No lo debes de saludar nunca Y si tú eres civil Y sabes mucho de rangos, etcétera Pero no eres militar Abstente Simplemente dale la mano Saluda lo que tal, cómo está Nunca se te ocurra saludarlo Que tú digas, ay, es un oficial Sé que se debe saludar Hola señor Porque no Hasta se te va a quedar viendo así como que No, no lo hagas O sea, no va a ser grosero Siempre los oficiales son de la más buena onda Pero simplemente te va a decir Baja la mano No lo hagas, no lo hagas Así que, pues sí Es otro error que mucha gente comete No sé por qué Pero espero que tú nunca lo cometas La tercera cosa que nunca debes hacer Con un militar Aquí en Estados Unidos Es para esas personas Que sí son militares Y que vas caminando Por la calle o donde sea Y te encuentras a un oficial Frente a ti Y no lo saludes Es un gravísimo error Es una total falta de respeto El hecho de que tú vayas caminando Nosotros tenemos la obligación De sea el rango que sea Como oficial Tenemos que saludarlo Y darle los buenos días Las buenas tardes Buenas noches Dependiendo de la hora que sea Pero siempre tenemos que saludar Así que si tú eres militar Y pasas frente a un oficial Igual, aunque le digas Buenos días Pero no saludaste Hasta el oficial se te va a quedar Viendo así como que Qué pedo Por eso Si tú eres militar No cometas ese error Las únicas excepciones En las que no tienes Que saludar a un oficial Es cuando están Dentro de un edificio O cuando están en el field O en un despliegue Etcétera Cuando están en En área de combate No se saluda a nadie Y cuando están Dentro de un edificio Como saben Al entrar a un edificio Nosotros nos quitamos el cover Que es como La gorra que usamos No sé como le digan En sus países Pero al entrar a un edificio Y en el ambiente de combate Son las únicas Dos excepciones En las que no debes De saludar a un officer Incluso Si tú vas caminando Y conoces a un oficial Conoce su carro Viene hacia ti Tienes que saludarlo Aunque él esté en el carro Pero Si él va caminando Y tú eres el que va manejando Ni se te ocurra saludar Yo sé que es un poco confuso Pero créanme Conforme pase el tiempo Empieza a tener sentido Y espero no haberme Confundido tanto en eso En el otro punto Que Pasa todos los días Me ha pasado a mí Miles Y miles Y miles De veces Otro Gravísimo error Que nunca debes de cometer Es Decir mal El rango De una persona Bueno Ya hablamos de que Si eres civil Ni menciones el rango Solo dile Si señor Y no señor Pero si eres militar Y le dices mal El rango Es Una falta de respeto ¿Por qué? Porque muchas veces En los Marines Es más complicado Muchas veces Porque como saben Nosotros utilizamos El rango Aquí en el cuello Como han visto Muchos de mis uniformes Y una vez Que esa persona Pasa de E6 O de Staff Sergeant Ya es muy difícil A veces ver Porque ya ves Demasiado negro Yo les voy a estar Prendiendo fotos Por aquí Para que vean A qué me refiero Entonces muchas veces Es exactamente La misma figura Pero cambia Lo del centro A veces es solo Un diamante O puede ser Unos rifles O puede ser Una estrella O puede ser Unos rifles también O puede ser Una bombita Hay muchos Tipos De Chevrons Que a lo lejos Simplemente ves Una mancha negra Y dices Ay güey Es de rango alto Porque notas Cuando alguien es de rango alto Porque Ya es de De edad más avanzada De 35 años en adelante Y en el collar Tiene El rango Se ve súper grande Entonces Mi consejo es Simplemente dile Si no ves el rango Dile Buenos días señor Así es Aunque no es oficial La gente prefiere Que les diga señor A que le digas más el rango Porque muchas veces Esa persona puede ser E9 Que es el top Y tú le dices Un rango Que es Cuatro rangos más abajo Entonces lo estás Bajando de rango Como quien dice Así que mejor No nos metamos en problemas Y si ves a una persona Y no reconoces muy bien El rango Simplemente dile Señor O señora Dependiendo si es Hombre o mujer Otro punto Que Yo sé que Muchos de ustedes Se van a molestar Muchos de ustedes Van a decir Que al caso Etcétera Pero no lo digo yo Lo dice Las reglas De los marines Y nosotros Como militares De Estados Unidos Tenemos prohibido Hablar En Estados Unidos En español Con nuestro uniforme Yo sé Suena absurdo Yo siento Que es totalmente Innecesario No le veo Una razón Pero Es una regla Como tal Pueden investigarlo Si no me crean A mí Pero es Es una regla Una cosa es que Pues yo entiendo De que muchas veces Tus familiares No hablan español Estás con ellos Y se vale Pero cuando se trata Por ejemplo De militar a militar De que tú conoces De que tu sargento Es hispano Y tú te quieres Pasar de listo Hablándole en español No puedes hacer eso Si alguien más De rango más alto Te escucha Que estás queriendo Te pasar de listo Hablando en español Simplemente Pues Puedes llevarte un castigo No por el hecho De que sea español En sí Sino porque Tenemos estrictamente Prohibido Hablar otra lengua Tenemos que hablar Inglés Sí o sí Por eso igual Es una regla Absurda En mi parecer Pero en sí Es una regla Así que Pues sí Nunca cometas Ese error De querer Hablarle en español A una persona Uniformada Mientras Esté en el trabajo Esa persona El otro punto Que Lo he visto En muchas ocasiones Es Querer pasarte de listo O querer abusar De la confianza De un militar Lo he visto En muchos Bares Cuando yo estaba En Oklahoma Pues todos Vivíamos en los barracks Porque Pues allá no hay casas Porque es solo una escuela Para nosotros Entonces muchas veces Fines de semana Salíamos a un bar Tomamos una cerveza Y siempre Y siempre 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 No faltaba el güey Que ya estaba Borracho Ya estaba todo Alcoolizado Y se quería pasar de listo Con nosotros Entiendan Al final del día Por ejemplo Me pueden ver a mí Inofensivo Platicando con usted Siendo buena onda Pero entienden Que una cosa Es como me veo Etcétera Y otra cosa Es el entrenamiento Que tenemos detrás Acuérdense Que nosotros Nos entrenan Para combate Nos entrenan Para matar Nos entrenan Con armas Nos entrenan En defensa personal Hay mucho entrenamiento Que ustedes ven Que no puedes juzgar A una persona Por su libro Y muchas veces Mucha gente Se ha querido aprovechar De personas Que son militares Que se ven flaquillos Etcétera Tratan de Hacerle burla Querer tocarlo Que pues Terminan entrando En una pelea Y obviamente La persona Alcoholizada Termina en el suelo ¿Por qué? Porque yo sé Que muchos dicen Ay viva Rusia Viva esto Pero Lo que tiene Estados Unidos Es que nos entrena Y nos entrena Muy duro Así que Te recomiendo No es por dármela De acá Pero te recomiendo Nunca trates De pasarte listo Con un militar De Estados Unidos En el penúltimo punto Que les traigo Es Llamar A ese militar Por una rama equivocada No saben Cuántas veces A mí me han dicho Ey ¿Cómo entraste al Army? Ey ¿Cómo entraste a la Navy? Y la verdad Es un poco frustrante Decir Wey No estoy en el Army Estoy en los Marines Ay Son diferentes Obviamente Son diferentes Como les digo Yo entiendo Que Muchas personas No sepan Sobre el tema Pero yo por eso Siempre les digo Investiguen Antes de un poquito Yo no sé ustedes Pero yo soy de las personas Que si Tengo una duda de algo Luego luego saco mi teléfono Busco en internet O busco en libros O pregunto a alguien No simplemente Asumo algo Y pregunto Y aquí Muchas veces Por ejemplo Si me lo dices a mí Brian ¿Cómo entraste al Army? A lo mejor le digo Ah Otra vez Pero no me voy a enojar Pero va a haber muchas personas Que se lo pueden tomar a mal Y muy mal Entonces por ejemplo Si a un Marine Lo llamas Ey soldado ¿Cómo entraste para entrar al Army? Para empezar Se va a enojar Segunda Te va a ignorar Y tercera Si sigues enfadando Pues ya sabemos Que pueda pasar Por eso yo sé Puede sonar un poco absurdo Yo sé que mucha gente No lo entiende Por eso les digo Estudien No pasa nada No te duele el cerebro Si estudias Estudien un poquito eso Porque si es un poco frustrante Que te estén llamando Por una rama militar Que no eres También Pues no sé Ese es mi consejo Que yo les doy Me ha pasado muchas veces Que mucha gente Me ha confundido De rama militar Incluso amigos míos Me han dicho Wey ¿Cómo entraste al Army? Y yo con el uniforme Que dice U.S. Marines Y yo Wey O sea ¿Dónde dice Army? No se me entiende Pero pues sí Es otro error Que mucha gente comete Y pues espero que ustedes Ya no lo cometan Y en el último punto Que les traigo el día de hoy Es algo muy 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 importante Algo que nunca debes hacer Con un militar a Estados Unidos Es ofender su profesión Yo entiendo Que hay mucha gente En este mundo Que odia a los militares Que creen que somos asesinos Que creen que somos lo peor Que creen que somos Lo que somos Siempre tienen Y siempre va a haber mucha gente Que tiene malos pensamientos Contra nosotros Pero entiendan Que al final del día Esas personas Por más que las odias Son las personas Que se matan Que dan la vida Para que tú estés libre Para que tú puedas vivir mejor Muchas veces La gente No ve Que esta Es Para muchos Es una carrera profesional Para muchos Es un estilo de vida Para muchos Es lo único Que han hecho toda su vida Tienen que tener Que cualquier trabajo Se debe respetar Desde la persona Que trabaja En un basurero Hasta la persona Que te ha de comer En un restaurante Hasta la persona Que defiende tus derechos Muchas veces Pónganse nuestros zapatos Mientras ustedes Están en navidad Con sus amigos Tomando Nosotros estamos En el desierto Partiéndonos la madre Defendiendo el país Sea del país Sea del país Sea del país que sea Por esto Este último punto Aplica para cualquier país No solo para Estados Unidos Nunca ofendas a un militar No sabes Lo que a esa persona Le costó Llegar a donde está No sabes Los sacrificios Que tiene que hacer Esa persona No sabes Cuánto tiempo Esa persona Tiene sin ver A su familia Como yo Ya tengo más de tres años Sin ver a mi madre Y es un poco frustrante Que la gente trate De ofenderte O denigrarte Solo porque te dedicas A algo Y lo que hacemos Ni siquiera es Ilegal Trabajamos para el gobierno A veces pasa Cosas buenas Cosas malas Como todo El mundo A cometer errores Pero pues Esos fueron todos Los tips Que les doy El día de hoy Espero que Se hayan entretenido Un poco Espero que hayan aprendido Un poquito más De que es lo que nunca Pero nunca Nunca Debes de hacer Con un militar De Estados Unidos Espero que tengan Un grandísimo día Se me cuidan Y nos vemos pronto Con un nuevo video Bye bye